La próxima pareja, hoy decían que van a hacer una coreografía tremenda Regresa a la pista después de romperla bailando el rock and roll Uno de los puntajes más altos de la ronda El sábado de octubre, primera vez en el teatro Debutó en el teatro con su mamá y con la señora Moria Cazan en Escandalosa Dice que fue el más aplaudido Vamos a ver, señores, señores Representan la escuela número 221 del departamento de Belén, Catamarca Su bailarina, Yanil García Mirá, está Santiago Bal ¿Cómo está? Ahí está, Marcelo Perdón, bienvenido, Santiago, querés Maestro Bienvenido Qué lindo que vengas a ver a tu hijo Quiero estar atrás, no quiero ser figurante, yo estoy bien así No, pero me encanta que venga, le va a encantar a Fede que lo venga a saber Vine fundamentalmente porque me lo pidió Porque me dijo, viejo, me parece que me dan salida en cualquier momento Viniste antes que lo rajen Antes que lo rajen, sí Y el teatro fue Perfecto, señores, güey Vamos a ver, están papá y mamá acá para verlo Señoras y señores, su bailarina es Yanil García Fuerte el aplauso para presentar al señor ¡Romerico! 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 Señores, vamos a la pausa Antes de ir a la pausa Para que lo desee... No, 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 pues está... ¿Vino tomado? Un poquito Tomó un poquito Vino papá Vino papá y le traje un trago, papá ¿Puedo dárselo? Papá toma alcohol Un poquito Papá es de tomar un poquito Vino un old fashion ¿Conocés el old fashion? ¿Cómo es el old fashion, no? Es whisky Viterangostura ¿Cómo es? ¿Cómo es el old fashion? Perdón, Santiago Ahí tiene un micrófono ¿Cómo es el old fashion? Se hace con Viterangostura Se maneja eso Se trabaja muy bien Con azúcar impalpable Luego se pone una rodaja de naranja O como se va a... Dos cerezas Le falta de leito Con una medida de whisky Y eso se va dejando que se macere ¿Se da cuenta? Pero es un trago muy antiguo Perdón, ¿de qué se ríe? ¿Se ríe el señor Santiago Valde? ¿El trago? Sí, él conoce de tragos ¿Qué? ¿Conoce de tragos? ¿Cómo no? Manolete, Santiago ¿Recordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Al maestro Manolete ¿Qué hago? ¿Le rimo cuando me dice esto? No, no, no Quiero decir que Maestro Manolete Acá tenés un buen barman El chico hace muy bien los tragos Sí, perdón Yo le contaba Sí, compañero del jurado Es un placer saludarlos Me encanta este trío que hay acá Por un lado la señora Carmen Barbieri En el medio de su hijo Y del otro lado el señor Santiago Valde Un trío espectacular Estoy realmente contento Me parece que Esto lo quería hace mucho tiempo Me parece que Vos como jurado Papá en el lugar que tiene que estar Acompañándome Viéndome Me parece que es Un momento copado para mí Estás nervioso Te emocionaste Estoy un poco nervioso ¡Bien! Pero está bueno Está bueno que pase esto ahora Debutamos en Escandalosa No sabés cómo nos fue Sí, felicitaciones Sí, leí todo Pero te quiero agradecer Porque me aplauden ¿A vos? Me aplauden Y eso por vos, hermano Yo vengo acá y bailo ¿A por vos? Pero yo vengo acá y bailo Se abrió el telón Y me aplauden Es... La verdad No lo puedo creer Te agradezco todo lo que hacés por mí Porque yo la verdad Vengo a bailar Y no entiendo lo que pasa bien Y voy al teatro Y de golpe se abre el telón Y me aplauden Y no lo puedo creer Te agradezco realmente Con el corazón Te lo merecés Es muy raro todo Y te lo agradezco Porque creás algo muy mágico En las casas de todas las personas Bueno, me encanta, Fede Te lo merecés Tenés un gran talento Pero bueno Ahora le quiero preguntar Si están de acuerdo Marcelo Con que Peter y Paula Sí Perdón que te diga una cosa No, por favor, Santiago Pero esto que acaba de suceder Es lo que me comenta la gente en la calle Y me fascina Porque el taxista O los lugares donde su... Porque pasé a ser el papá de Federico Valle Claro Sí, ya lo mío Está retirado Pero bueno Sigo laburando Porque hay una gente benéfica Que me da laburo Pero quiero decirte Que ahora soy el papá de Federico Valle Me dice Su hijo es un fenómeno ¿Sabés por qué les gusta a la gente? ¿Por qué? Porque viene y te cuenta la verdad Te dice sinceramente lo que le sucede Y así se la comió la gente ¿Entendés? Lo adoptó así Lo quiere así Y es una de las cosas Que más me gustan de este pibe No viene ni a llorar Ni a gritar Ni a pegarse con el jurado No Él viene a hacer lo que sabe hacer Humildemente Y lo que ha aprendido acá Con esta criatura Que es un fenómeno Y con su coreógrafo Porque era un pibe Que bailaba de boliche Nada más Y ahora baila el pibe Y a mí me fascina Pero tiene la sinceridad De no volverse loco ¿Entendió cómo es este laburo? Qué lindo Muy lindo lo que dice Santiago Me encanta Bueno Perfecto Le voy a preguntar Si está bien Que tenga un reemplazo Paula Chávez Pero lo vamos a saber Después de la pausa Señores Vamos a la pausa